Pero creo que el secreto verdadero de cómo llegar a 80 años de matrimonio lo dan los Menningad, nuestros hombres de negro, dan un par de secretos que quiero que anoten. Así que tomen pluma, bolígrafo y anotar Camilo, porque si no no llegas, ¿eh? No llegas. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás obedeciendo! Si quieres felicidad, hoy les vas a cantar. Si quieres años durar, haz todo sin protesta. El secreto de un buen matrimonio, ser un angelito y no un demonio. ¡Sí, querida, sí, mi amor! ¡Vamos los tres! ¡Sí, querida, sí, mi amor! ¡Sí, querida, sí, mi amor! ¡Sí, querida, sí, mi amor!